¡Es ese! ¡Ay, es una roca! ¡Barrón! ¡Es ese! ¡Ay, es una lata! La búsqueda del huevo de Pascua aún no ha empezado, Luke. ¡Sí! Pero podrían estar en cualquier parte. ¡Wow! ¡Ay! ¡Ahí hay uno grande! ¡Ese es Maxwell! Pensé que eras un huevo, pero no. ¿Están listos para encontrar huevos de Pascua, campistas de rampa? Pues entonces miren bien este. ¡Wow! ¡Ay, de chocolate! No tan cerca, Luke. Hay uno igual escondido en algún lugar de Wilford. ¿Dónde? ¡Zuntástico! ¿Por dónde empezamos a buscar? ¡Fácil! Sigan el rastro de los huevos pequeños. Te llevarán al grande. Es así de simple. ¡Hora de hacer zoom! ¡Esperen! No es tan simple. ¿Ah? Necesitan un líder. Y sucede que hay un gran campista de rampa que va tratando de ganar su insignia de liderazgo. ¡Hola, chicos! ¡Ya llegué! No llegué tarde. No digan que es tarde, por favor. ¡Oh! ¡Flip! Seré un líder aún mejor de lo que soy repartiendo pizza. Y soy muy increíble en eso. Bueno, soy bueno. ¡Oh! Pero sí llegan las pizzas a donde tienen que ir. ¡Feliz búsqueda, niños! ¡Ja, ja! Y recuerden, no se coman los huevos hasta que los encuentren todos. Campistas de rampa, me siento un súper líder. Gran huevo de chocolate e insignia de liderazgo, ¡aquí vamos! Los huevos están por aquí, Blip. ¡Ah! Ya lo sabía. Solo estaba corriendo, ya sabes, para empezar a aumentar mi velocidad. Campistas de rampa, ¡vamos! ¡Wow! ¡Ah! ¿Ere mejor hará? Por supuesto que lo hará. Empecemos la casa de huevos. ¡Sí! ¡Para ti, DJ! ¡Sí! ¡Ha sido clipeado! ¡Qué amable es un busco de huevos de chocolate! ¡Hurra! ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Intentémoslo por aquí! ¡Gancho al rescate! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tiene que haber un huevo detrás de esto! ¡Ah! ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Muy bien! Cada huevo que tomamos nos acerca... ¡Al gran huevo! ¡Al gran y del cielo huevo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Por aquí, campistas de rampa! ¡Pero Blip! ¡El rastro del huevo nos lleva para acá! ¡Es verdad! ¡Oh! ¡Blip! ¡Oh! ¡Todo ese delicioso chocolate! ¡Oh, oh, oh! ¡Desperdiciado! Si va por allá, deberíamos ir por allá. ¿Lo ven? ¡Estoy liderando! ¡Scootio! Tal vez los Scootbots aseguren que no perdamos ni uno. Por si acaso... ¡Haré que los busquen y los traigan! ¡Eso es! ¡Bien hecho, Scootbots! ¡Bien hecho, Scootbots! ¡Bien hecho, Scootbots! ¡Oh! ¡Huevastico! ¡Sí! Vamos a comer algo para celebrarlo. No podemos! Maxwell dijo que no bastahi que encontrarse. ¡Ay, reglas! ¿Por qué siempre tiene que haber reglas? ¡Guau! ¡Mira cuántos huevos encontramos! ¡Ni siquiera recuerdo haberlos encontrado! ¡Soy un gran líder! ¡La cámara de Zoom está enviando señal! ¡Creo que encontró el huevo! ¡Gracias! ¡La señal de la cámara venía de esta zona! ¡El gran huevo debería estar por aquí en alguna parte! ¡Tiene que estar detrás de esa gran roca! ¡Lo encontramos! ¡Mis habilidades de liderazgo que ni siquiera sabía que tenía, nos han llevado a él! ¡Creo que tiene razón! ¡Debe ser esta! ¡Barrón! ¿Qué? ¡No puede ser! ¡Debía estar aquí! ¿En qué? ¡Me equivoqué! ¡Te lo compiste! ¿Verdad, roca? ¡Armítelo! ¡Tal vez el rastro no termine aquí! ¡Tenemos que seguir buscando! ¡Campistas de rampa! ¡Sepárense y sigan buscando! ¡Oh! ¡Se fue! Supongo que no voy a conseguir la insignia de liderazgo. ¡Volvamos a casa! ¡Pobre Bleep! ¡De verdad quería esa insignia! ¡Pobre de mí! ¡Realmente quería ese huevo! ¡Pero sí! ¡Pobre Bleep! ¡No sé por qué pensé que podía ser un gran líder! ¡Es solo que no lo sé! ¡No puedes rendirte ahora, Bleep! ¡Nunca te rindes! ¿Ah, no? ¡No! ¿Recuerdas cuando la maestra Pike le fue a acampar y le entregaste una pizza doble de questo hasta su campamento? ¡Pero llegó mojada! ¡Sí! Todos los pepperonis cayeron al arroyo. ¡Los recuperé! ¡Pero tenía lodo! ¡Pero aún así, no te rendiste, ¿verdad? ¡La entregaste! ¡Sí! ¡Es verdad! ¡Espera un momento! ¡Ahí está! ¡Los Scoot Bucks tratan de agarrarlo! ¡Pero no pueden sostenerlo! ¡Campistas de rampa! ¡Vamos! ¡Sigan a su líder! ¡Yo! ¡Scoot Bucks, regresen! ¡Tenemos que alcanzarlo! ¡Ya sé! ¡Síganme! ¡Guau! ¿A dónde vas? ¡Créeme! ¡Estoy siendo un líder! ¡Guau! ¿Cómo llegamos tan rápido? ¡Este camino es mucho más corto! ¡Sí! ¡Me voy por aquí todo el tiempo! ¡Cuando entrego pizzas! ¡Buen trabajo, Plip! ¡Ahí están! ¡Cámara de Sur! ¡Ahora! ¡Ricky, tenemos un problema! ¡DJ, necesito tu caravana! ¡Gancho al rescate! ¡Losimos cercanos! ¡Losimos cercanos! ¡Sí! ¡Suntástico! ¡Guau! ¡Maxwell, lo encontramos! ¡Blip nos llevó hasta ahí! ¡Lo hice! ¡En serio, de verdad lo hice! ¡Blip! 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 ¡Oh! ¡Lo lograste! ¡Felicidades! ¡Blip! ¡Te ganaste tu insignia de liderazgo de campista de Rampa! ¡Bien por ti! ¡Supongo que ahora podemos comer, Lili! ¡Sí! ¡Woohoo! Va a dejar algo para nosotros, ¿verdad? Fuiste un gran líder el día de hoy, Blip. No habríamos atrapado el huevo si no fuera por ti y tu atajo. ¡Gracias, Ricky! Voy a llevar esa insignia donde quiera que vaya de ahora en adelante. Ups, todavía están en modo encontrar. ¡Oigan! ¡Vuelvan aquí con eso! ¡Yo me gané esa insignia! ¡Vuelvan! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Estoy libre! ¡Déjense el balú! ¡Oh! ¡Oh! ¡Un pástico! ¡Oh! 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 ¡Papá! Señor Hopla, ¿algo para nosotros? ¡Claro! ¡Aquí tienen! ¿Es Blip? ¿Por qué llevas una foto de Blip? Soy un padre orgulloso. Llevo conmigo fotos de mis hijos todo el tiempo. Déjame ver mi foto. ¿Me veo bien? ¿Hasta dónde se ve mi lengua? ¡Oh! Oh, así. ¡Tarán! Veamos. ¿Este Splip? ¿Este Splip? ¿Este Splip? ¿Este Splip? Este... ¿Smip? ¿Lup? ¿Tienes una foto mía? ¡No, no, no! Estoy seguro de que se me cayó. Te prometo que la buscaré. Bueno, nos vemos luego, Lup. ¿Sabes lo que esto significa? ¡Blip es su favorito! Tal vez no tenga una buena foto tuya. Ahora que lo mencionas... Cada vez que me toman una foto, me ensucio de alguna manera. También cuando no te toman la foto. ¡Todo el tiempo! Estás sucio ahora y no tiene mucho tiempo que te despertaste. ¡Ay! ¡Tienen razón! No había buenas fotos mías. Entonces, tomemos una. Una que muestre tu verdadera lupicidad. No sé qué es lupicidad, pero de eso tengo mucho. Vamos, vamos a limpiarte. Tenemos que tomarte una foto. ¿Listo para estar limpio? ¡Sí! ¡Sí! ¡Que ve como nuevo! ¡Miren! ¡No respiren en mí! ¡Empañarán mi nuevo lupicidad! Ahora, ¿a dónde iremos? Una foto de lupo necesita un fondo épico. Villa para brisa es muy épica. ¡Oh, sí! ¡Eso es perfecto! ¡Sí! Villa para brisa. Puedo durar limpio hasta ese punto. ¿No es extraño que siempre tenga que cambiar los cepillos de lavado de motocicletas después de que el loop pasa? Se ensucian mucho. ¿Son cepillos para lavar motos? Estaban erizados. Estaban erizados. ¿Puedo ver? Espera, Blue. ¡No! ¡Déjame ver! ¡Déjame ver! Tal vez no necesite cambiarlos. Me ensucié otra vez, ¿verdad? ¡Que ve como nuevo! ¡Otra vez! Bien. Ahora, trata de mantenerte limpio. ¡Ay! No te preocupes. No cometeré ese error de nuevo. Bien. ¿Listo para irnos, Luke? ¡Wow! ¡Es increíble! ¿Cómo hiciste eso? Yo, yo, yo no lo sé. Aquí es el taller de Maxwell. Y aquí está Villa para brisa. ¿Qué son todas esas manchas? Es en donde sabemos que hay lodo o suciedad. Si seguimos esta ruta, podemos evitarlos y lograr que Luke llegue limpio a Villa para brisa. ¿Me prestas el mapa más tarde? Hay algunas manchas en las que nunca he estado. Tengo que verlas de cerca. Eh, ¿Luke? ¿Eres tú? Creo que sí. Estaba aquí hace un segundo. Muy bien. ¡Hagamos zoom! Aquí vamos. Comienza la operación mantener limpio a Luke. ¡Zoom y fuera! ¡Miren, un charco! ¡Ah, no, Luke! ¡Por favor! ¡Solo un chacuzón! ¿Qué tan lodo se podría estar? ¡Solo pondré un neumático! Recuerda el plan, Luke. Luke, quédate con Scutio. ¡Hola, niños! ¿Puedo ver esa pelota, por favor? ¿Qué sucede? ¿Han estado jugando con esto en el suelo? Es una pelota. ¿Dónde más vamos a jugar con ella? Sí, parece que tiene tierra. Esto podría manchar a Luke. Váyanse, por favor. Gracias, señorita y señor. ¡Wow! ¡Eso estuvo cerca! ¡Hay que hacer zoom! ¡Wow! ¡Miren! ¡Es cierto! ¡Mis padres están limpiando el puente hoy! ¿Ven eso? ¡Tenemos que pasar mientras está del otro lado! ¡Es imposible! ¡No puedo esconderme de la suciedad! ¡La suciedad siempre me encuentra! ¿Podemos hacerlo, Luke? ¿Listo? ¡Zumi fuera! ¡Sí! ¡Gancho al rescate! ¡Lo hicimos! ¡Bien hecho! ¿Qué es eso? ¡Uy! ¡Montones de tierra! ¡Hoyos! ¡Es el sueño de todo un motociclista sucio! ¡Sujétenlo! ¡No lo hagas, Luke! ¡Tienes tanto por mantenerte limpio! ¡Piensa en la foto! ¡Oh, sí! ¡Tengo que mantenerme limpio! ¡Y tengo que tomarme la foto! ¡Miren! ¡Vamos a cruzar sobre el tablón de madera! Solo ve muy despacio ¡Y no mires la tierra! ¡Entiendo! ¡Puedo hacerlo! ¡Mire la tierra! ¿Cómo no la voy a mirar cuando está ahí? Solo mírame Y haz lo que te digo Y piensa en cosas brillantes ¡Oh! ¡Piensa en cosas brillantes! ¡Piensa en cosas brillantes! ¡Oh, oh! ¡El padre de DJ tiene más tierra! ¡Rápido, Luke! ¡Vámoslo! ¡Lo logré! ¡En verdad puedo hacerlo, ¿verdad? ¡Sí! ¡Claro que sí! ¡Vamos! 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 ¡Ya casi llegamos! ¡Lo vas a lograr, Luke! ¡Realmente puedo hacerlo! ¡A mi padre le va a encantar! ¡Esperen! ¡Alto! ¡Lodo! ¡Esto no está en el mapa! ¡Toca la carretera! ¡Inspector de Lodo, revisando! ¡Sip! ¡Esto es Lodo! ¡Lodo muy lodoso! ¡Del más lodoso que hay! ¡Pero estaremos bien si no! ¡Oh! ¡Uy! ¡Oh, oh! ¡Me atasqué! ¡Síganse en mí! ¡Sálvense ustedes! ¡Te sacaremos! Luke, quédate aquí y no te acerques al Lodo. ¡Gancho al rescate! ¡El Lodo está lodoso! ¡Cada vez me hundo más! ¡Ayuda! ¡Scutio, sosténlo! ¡Ayuda! ¡Oh! ¡Luke, no! ¡Arruinarás tu foto! ¡No lo dejaré ahí! ¡Mis amigos son más importantes que cualquier foto! ¡Lupsi Boosters, vamos! ¡Sólo un poco más lejos! ¡Luke! ¡Gracias, chicos! ¡Y gracias! ¿Ah? ¡Oh! ¡Luke! ¡Oh, no! Supongo que arruiné mi foto otra vez. Tal vez no. Podemos tomar la foto ahora. ¿Ahora? Confía en mí. ¡Sonríe, Luke! Sí, sí, no quieres tenerla, lo entiendo. Por supuesto que la quiero. ¡Es mi loop! ¡Oh, es mucho mejor que todas estas otras! ¿Entonces sí tenías fotos mías? ¡Sí, sí, las encontré! Pero esta es la que más me gusta. ¡Muestra tu verdadera... ...tu verdadera... ¿Lupicidad? ¡Sí, tu verdadera loopicidad! ¡Nadie tiene más loopicidad que yo! ¡Oye, también me conseguí un marco para ella! ¡Wow! ¿Cómo hice eso? ¡Oh, Luke! La carrera de relevos musicales es por allá, pequeños. Asegúrense de estar con sus padres. No es solo el día de los deportes. Es día de deportes familiar. ¡Sí! ¡Te alcanzaré! ¡Claro que no! ¡Relevo! ¡Iba ganando! ¡Claro que no! ¡Yo llegué primero! Niño, solo es por diversión. ¡Vamos, mamá! ¡Ay, no! Voy muy rápido. Debería ir más despacio. ¡No, mamá! Voy muy rápido. No sé si pueda ir más despacio, pero lo intentaré. ¿Qué tal así? ¡No, mamá! ¡Es una carrera! ¡Ve más rápido! Bueno, supongo que podría usar mis propulsores. ¡Ya estoy corriendo! ¡Oye! ¡Oh, vaya! Eso fue... ¡Increíble! ¡Mamá llegaste primero que la mamá de Ricky! ¡Y ella hace una moto de carreras! ¡Mamá, eso fue divertido, ¿no? Por supuesto, Ricky. Es solo por diversión. Ganar no importa. ¿Quieres hacer otra carrera? ¡Sí! ¡Otro evento! ¿Escuchaste, Whoopi? ¡Otro evento! ¡Vamos! ¿Listos para la carrera de Slalom? No lo olviden. Es una carrera familiar. Buena suerte, Ricky. Igualmente, Scutio. ¿En sus marcas? ¿Listos? ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Listos para la carrera de Slalom! ¡Mira! ¡Eso! ¡Sí! 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 ¡Usted puede, señores! ¡Vamos, tú puedes! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh! ¡Bien! ¡Gané! ¡Bien hecho, Helen! ¡Felicidades, Helen! ¿Ambos equipos listos? Estábamos listos primero. Nosotros estamos más listos. Oh, vaya. Bueno, entonces, supongo que... ¡Comiencen! ¡Eso es! Bloqueo de rueda Goopy, ¡ahora! No puedes moverme ahora, ¿eh? Mamá, tienes que bajar la velocidad. No importa quién gane. ¡Mientras seamos nosotros! Mamá, quizás no sea necesario que ganes. Todo es por diversión, Scutio. ¡Siente la diversión! ¡Guau, Scutio! ¿A tu mamá sí le gusta ganar? ¿A la tuya también? Oh, estas dos siempre fueron así desde que iban a la escuela. Ambas tenían que ganar en todo. Hasta esa carrera de campeonato que... ¡Gané! ¡Gané! ¡Yo gané! No, yo gané. ¡Es un empate! ¡Las dos ganaron! ¡Hurra! ¡Todo el mundo contento! Creo que lo está. ¡Oh, no! ¿Cuál es el próximo evento, Maestra Bytly? Sí, el que ganaré ahora. Oh, bueno. Se supone que la maratón alrededor de la ciudad va a comenzar. ¡Perfecto! Pensé que los adultos lo sabían. No importa si ganas o pierdes. Somos niños y hasta nosotros lo sabemos. ¿Qué pasa, amigos? Sus caras se ven así. Mmm. Las caras de hoy se supone que deben ser así. ¡Vamos, amigos! Nuestras madres quieren ganar tanto que le quitan la diversión a la diversión familiar. Ricky, la Maestra Bytly dijo que nuestras madres eran amigas en la escuela. Tal vez podamos encontrar algunas fotos. Y recordarles las buenas amigas que son. Voy a buscarlas ahora. Espero que encuentres algo rápido. La carrera alrededor de la ciudad casi comienza. Y esto se pondrá feo. ¡Sí! ¡Sí! ¡Encontré algo! ¡Mira! Dice que terminaron la carrera juntas y compartieron el trofeo. ¡Esas son caras de día de deporte familiar! He visto esa foto en la vitrina de trofeos en la escuela. Me pregunto si se acuerdan de eso. ¡Mamá! ¡Tienes que ver algo! Ahora no, Ricky. Tengo que concentrarme en ganar esta carrera por diversión sin importar lo que pase. Ricky, ¿qué estás haciendo? ¡Vamos! ¡Tengo una idea! ¡Peparadas! ¡Corredoras! Estamos listos para empezar. O a menos que quieran declarar un empate y sean amigas. Tal vez... ¿Está claro el plan? Cambiaremos las señales para que vayan a la escuela. Hay algo ahí que deben ver. ¿En sus marcas? ¿Listos? ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Más rápido! ¡Ya tienen! ¡Cámara de zoom! ¡Ahora! ¡Lup! ¡Tú alcanzas, Ricky! Y DJ y yo prepararemos todo en la escuela. Con el cartel apuntando hacia acá, irán directamente a la escuela. ¡Ahí están! ¡DJ! ¡La señal! ¡Rápido! ¡A toda velocidad! ¡Hummo! ¡Woopy! ¡Ja, ja, ja! ¡Oye! ¡No puedes hacer eso! ¿Qué color prefieres? ¿Verde? ¿Aranjado? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Azul! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡No vieron la señal! ¡Cámara de zoom! ¡Recoge la señal! ¡Ah! ¡Ahí hay una señal! ¡A dar vuelta! ¡Cámara de zoom! ¡Trae una señal más para la escuela! ¡Rápido! ¡Ya vienen! ¡Hora de mi alma secreta! ¡Ah! ¡Ah! ¡Esta vez no me quedaré atrás! ¡Ah! ¡Las propulsores no se detienen! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Están en problemas! ¡Ricky al rescate! ¡Revisión de velocidad! ¡Poiler listo! ¡Visor listo! ¡Equipo! ¡Vamos! ¡Ah! 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 ¡Gancho! ¡Al rescate! ¡Ah! ¡Spucio! Necesito ayuda. ¡Cámara de Zoom! ¡Ahora! Mamá, ¿estás bien? Creo que sí, escutio. Gracias a ti. Y a ti, Ricky. ¡Oh! ¡La carrera! Ni lo pienses. Lo siento, señora Sumi y señora Wisbang. No podemos dejarlas ir. Las trajimos aquí para que vieran algo. ¡Vamos! Oh, recuerdo que gané. Oh, yo recuerdo también que gané. No importa quién vaya a ganar, ¿verdad? ¿No es más importante seguir siendo amigas? Oh. ¿Qué horas del día de Deporte Familiar? Muy bien. ¿Están todos listos para la carrera? ¡Listos! ¡Sí! ¡Corredores! ¡Sí! En sus marcas. ¡Listos! ¡Fuera! 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 ¡Todos ganan! ¡Fuera! 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 ¡Fuera!